Durante la semana anterior se llevó a cabo el trabajo colocación del mosaico de San Isidro Labrador, al fondo del presbiterio en la Catedral de San Isidro del General. Este trabajo es parte del paquete de mejoras que se llevan a cabo en este templo católico. ¿Vean? ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean para ahí! ¿Vean las platinas? ¿Vean? 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 ¿Vean las dos? ¿Vean? 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 La obra llegó al Cantón a principios de junio anterior tras un proyecto de restauración que se hizo. Luego se empezó a montar para ubicar la estructura. Por el momento estará tapada. Bueno, el avance del proyecto concretamente, a ver, en Catedral se está montando ya el mosaico. Ya está la primera parte ahí, ahí ya lista para hacer su vida. Yo esperaría que esa semana ya quede todo terminado. El mosaico costó 26 millones 400 mil colones. Eso ya contemplando el IVA, ¿verdad? Eran 24 millones más el 13% del IVA. El montaje, por lo menos la oferta que tengo hoy, de la gente que lo está montando, está en 2 millones 400 mil colones. Y esperaríamos que no salga ninguna sorpresa más en las paredes, ¿verdad? Esperamos que se puedan percurar las paredes sin ninguna novedad. Y que se puedan montar donde estaban. Quedó más pesado, es más robusto, por lo menos en la estructura. Es una estructura de acero inoxidable. Y sí, quedó pesando más o menos 2 toneladas. Pueden andar por ahí. Y la pieza, precisamente, que están montando en estos momentos, que ya está aquí adentro, es la más pesada, que esa anda casi en los 900 kilos. Entonces, sí, es un trabajo muy delicado, porque no solamente por la pieza como tal, sino que el cuidado que tienen que tener con todos los elementos, desde el ambón, el altar mayor, las mamparas, la cátedra del obispo, y todos esos elementos que se tienen que cuidar. Un trabajo minucioso, de mucho cuidado, fue el que realizó la artista nacional Silvia Lacks, con la restauración del mosaico de San Ciro Labrador. Se llevó a cabo todo un proceso de reconstrucción del vidrio del mosaico, en el taller de la artista en San Rafael de Heredia. Este trabajo tuvo una inversión de 26 millones 400 mil colones. La obra fue terminada en mayo anterior tras la visita formal de los cuatro sacerdotes de la parroquia de San Ciro Labrador, quienes aprobaron la restauración en sitio. Cabe indicar que en agosto de 2023 se bajó el mosaico de San Ciro Labrador, que se encontraba al frente de la Catedral de San Ciro el General, con el fin de restaurarlo y ubicarlo al fondo del presbiterio, que también ya fue remodelado. El trabajo ha sido muy minucioso, pues requería de mucho detalle. Esta obra mide 3 metros 20 de ancho y 5 metros 10 de alto, y se trajo desde España hace varias décadas. Fue trasladada al frente del Templo Católico en noviembre de 2007. Sin embargo, con el pasar de los años, se deterioró debido a las condiciones climáticas. Esta es una imagen del santo patrono de los agricultores, en Ciro Labrador, que tiene unos 60 años y que, como mencionamos, fue traída de España. Su restauración es parte de las obras de mejoras que se realizan en este Templo Católico, que incluyó la pintura interna y externa, el cambio de la totalidad del cielo raso, al igual también que la reconstrucción del presbiterio, y actualmente también se suma lo que es la reconstrucción de la Capilla del Santísimo. Templo Católico Templo Católico Templo Católico Templo Católico Templo Católico Gracias.